Hoy es viernes, si es día de damas gratis aquí en el estadio Eli Barra Almada y como podemos ver, pues está más o menos ya llenándose aquí el ambiente, la fiesta va a todo dar, vamos en la segunda entrada iniciando, vamos perdiendo 2 a 0 contra Hermosillo, pues vamos a ver como se pone esto.